muy buenas tardes señoras como les dije hoy hoy debemos de acabar ya todo para armar nuestra cartera nuestra cartera necesaria y la cartuchera ya yo termine miren ya termine aquí mi bordario bordado en esto que tenía esto y estoy haciéndolo con reciclado como el hecho de reciclar un pantalón y bueno yo corté lo que va a ir adentro como forro y lo que va a ir para arriba no igual manera acá forro y el otro que va a ir a tome bordado pero lo he hecho esta parte pero atrás en mi lado derecho solamente un lado de bordado listo y luego les he pedido cierre yo compro cierre por metro ya entonces se compro cierre por metro lo he medido de esta forma y ya lo he cortado y voy a colocar y cuando ustedes compran cierre por metro también tienen que comprar esto aparte les tienen que vender acá se cose y se mete es más fácil para hacer bueno yo puedo de esta forma ustedes si tienen otra técnica de colocar normal pero yo como les puse por metro yo compré esto por metro también este cierre y ahí también he pedido el carretito que va a ser parqueado y cierre listo y también les he pedido las tiras para colgar no nuestras tiras de nada y lo que les dije por metro también he comprado yo ya lo corté lo he cortado cuánto cuánto va a medir aquí yo le he medido 120 y lo he partido en dos para que sean las dos las dos tiras que va a tener bueno y entonces 120 mide para la cartera 120 un metro 20 120 un metro 20 y 60 para cada lado porque eso tiene que ir pasino se acuerdan así no nuestra cartera de esta forma uno al otro lado y otro otro lado listo entonces ya lo tengo listo ya está preparado mi correa de para colgar el cierre su carrete su forro y el otro y su forma listo ya está listo esta es la cartera que así ustedes deben tener todo listo para hacer ya el día jueves luego tengo aquí la el neceser este es el neceser entonces yo he bordado así el neceser le echo unito acá y le echo aquí este pequeñito bordado y también ya he cortado el cierre de esta forma ya tengo como esté la doblada uno y otro el forro listo y mi cierre y como también lleva para acá para agarrar el neceser este va este tiene 90 centímetros y lo he partido en dos que es 45 para cada lado ya entonces también ya deben tener esto y para el cierre también su carretito no listo dos piezas así debe entender luego tenemos que hemos hecho el neceser no el digo la cartuchera bien la cartuchera es este de aquí que yo también ya lo tengo preparado este va con este y la cartuchera miren yo he bordado de esta forma listo ahí listo ahí listo la cartuchera esta es mi cartuchera no y ya vamos a cortar todo ya está pues de la doblada les dije entonces ya tengo ya mi forro y no mi bordado que lo he hecho de esta forma y este lado la cartuchera así pequeñito no porque se va a chicar ahí listo y también para aquí tengo mi cierre mi cierre y bueno a este no lo he cortado le voy a poner una pequeña tirita de la misma tela voy a hacer una tirita lo voy a doblar y lo voy a poner yo les explico como que una tirita puede ser este de la misma yo lo voy a hacer de la misma tela una tirita y para jalar ya porque esto es muy muy ancho para jalar o también puede ser no puede ser así para que haga juego no también podemos así colocarlo vamos a ver donde lo coloco y para que ya entonces vamos a ver si le pongo de este o una telita ya bueno pero el cierre y su carretito y eso es todo lo que tienen que tener y bueno de haber bordado y con eso ya estaríamos acabando nuestra práctica pero eso lo vamos a hacer el día miércoles así que por favor terminen y el miércoles armamos la cartera así o sea terminamos la cartera y así terminamos en esta semana tenemos que acabar la práctica para listo ya terminar y empezar el otro módulo listo señoras ahí nos quedamos hasta que pasen un feliz este feriado mañana es feriado pasenla super lindo cuídense y recuerden estamos en tiempos difíciles pero no no imposibles de vivir no hay que seguir adelante hay que es el día de san pedro y san pablo y bueno es un día feriado ya entonces tenemos para avanzar le deseo que pasen en familia cuídense y hay que cuidarnos todos en estos tiempos difíciles que estamos pasando no nos descuidemos no nos descuidemos por favor que la cosa no está fácil está difícil no entonces a cuidarnos para volver a encontrarnos y darnos un abrazo y recuerden que las extraño bastante a todas mis alumnas las extraño mucho entonces no hay que perder la esperanza esto va a pasar pero solo tenemos que cuidarnos para volver a encontrarnos y compartir como lo hacíamos se acuerdan bueno tengo las alumnas las nuevas bueno así virtualmente nos estamos conociendo pero que bonito sería verlo así en físico no pero bueno son los tiempos que nos ha tocado vivir cuídense mucho le deseo una bendecida noche a todas y que Dios las proteja a todas gracias hasta pasado mañana hasta el miércoles que nos ha tocado vivir cuídense